Desde los inicios del canal SK siempre nos han hecho la misma pregunta ¿PC o portátil? ¿Premontado o a piezas? Y es que seguramente se te habrá pasado por la cabeza montarte un PC desde cero o simplemente has pensado que es un engorro y simplemente has preferido un portátil o al menos te lo has pensado, porque al final siempre existe esa duda me compro un PC premontado, lo monto yo, lo montan en la tienda, me lo monta un amigo y al final es una discusión que si te quieres ahorrar tiempo te compras un portátil y fuera Pero no te preocupes porque el día de hoy vamos a probar un PC premontado por MSI, el Infinite S3 y lo vamos a enfrentar contra mi portátil personal, el MSI Raider GE66 Ambos tienen una característica muy parecida y es que ambos están listos para ser utilizados salvo con la diferencia de que estos dos tienen una brecha de 300€ en el precio aproximadamente Así que el día de hoy vamos a descubrir si se justifica la compra de uno o de otro Pero antes un anuncio del sponsor de este vídeo SCDK es una plataforma que se dedica a vender claves online Podremos conseguir Windows, Office e incluso videojuegos en su página web Si necesitamos una clave de Windows 10 Pro puede salirnos por menos de 20€ pero al utilizar el código SK se queda por debajo de 15€ El proceso de compra es muy sencillo y podremos pagar utilizando Paypal con lo cual es súper seguro En cuanto realicemos el pago obtendremos la clave original y con esta clave podríamos incluso actualizar de Windows 10 Pro a Windows 11 Pro Lo mejor de todo que esta clave no sirve únicamente para la licencia de Windows sino que también podremos hacernos con Office En especificaciones por una parte tenemos al S3 con un procesador Intel Core i7-13700F 16GB de memoria RAM Un disco duro de 1TB PCI Express NVMe Una tarjeta gráfica RTX 4070 de 12GB Y una fuente de alimentación de 750W ATX80 Gold Plus El portátil por otra parte tiene un Intel i7-10875H 32GB de memoria RAM Dos módulos de 16GB El almacenamiento también es M.2 de 1TB Un display de 15,6 pulgadas Full HD hasta 240Hz Y una gráfica RTX 2070 Super de 8GB Teniendo en cuenta que soy realizador audiovisual me enfoco mucho más en utilizar el ordenador para edición de vídeo edición de audio y procesamientos profesionales aunque también vamos a dedicarnos una parte en el gaming Para el resto de tareas cotidianas como ofimática y reproducción multimedia por sus componentes es pan comido así que lo damos por asumido Y antes de empezar con el trabajo pesado lo suyo es instalarte GeForce Experience e instalar los Drivers Studio o Game Ready dependiendo del uso que le vayas a dar al ordenador Y es que esto es clave ya que en juegos vas a tener una configuración óptima para poder aprovechar toda la potencia de la gráfica Y en programas profesionales se va a notar muchísimo la aceleración para softwares como DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects, Photoshop, entre otros En gaming el S3 se mueve con mucha soltura En Fortnite con la configuración todo en épico y grabando en OBS con alta calidad obtenemos una media de 110 FPS Teniendo picos de 130 FPS aproximadamente En GTA V con los ajustes en Ultra tuvo una media de 160 FPS con picos de más de 180 FPS y algunas caídas a 110 Vamos que si lo que buscas es un PC de sobremesa para grabar o hacer directos de tus partidas con este MSI no tendrás que preocuparte por nada En edición y render de vídeo es una gozada El timeline se mueve muy fluido con codecs más complicados de trabajar como el H.264 y el H.265 por su compresión con los que hice pruebas en 4K a 10 bits de color La carga del procesador no llegó a superar el 30% en la mayoría de los casos y la GPU al 37 Aunque no puedo decir lo mismo del disco donde se leían que en este caso era externo y no tenía mucha velocidad de lectura algo totalmente aislado del rendimiento propio del PC y el portátil que veremos más adelante En renderizado más de lo mismo En menos de un minuto renderizo un vídeo de 2 minutos 41 en máxima calidad en 4K En Photoshop no hay discusión Va tan fluido que realmente no hay un punto de referencia donde pueda explicar cuán mejor o peor va Porque realmente no notas que le cueste trabajo al equipo En este aspecto tanto el PC como el portátil poco se puede comentar la verdad En edición de audio la verdad es que tampoco se nota mucho aplicando incluso varias capas de efectos en las voces Ambos van con muchísima soltura Y pasando al portátil pasan dos cosas Primero baja el rendimiento y suben las temperaturas En Fortnite tenemos de media 45 FPS bastante menos que el de sobremesa pero es normal teniendo en cuenta que su GPU está más limitada además de temperaturas en CPU y GPU de 90 a 93 grados En GTA V una media de 68 FPS y temperaturas de 90 a 93 grados igualmente que para ser un portátil es lo normal pero en sobremesa será imposible ver temperaturas tan altas En reproducción del timeline va casi a la par con el PC aunque en renderizado se quedó en 1 minuto 10 frente a los 59 segundos del PC Las pruebas son bastante claras y ya lo estás viendo en pantalla y te lo voy a poner bastante fácil Y es que resumiendo al final por 300 euros más puedes tener el PC premontado por MSI y vas a obtener aproximadamente un 45% más de rendimiento y es que además en un futuro podrías actualizar tu PC para mejorar su desempeño algo que con el portátil realmente no vas a poder vas a estar muy limitado aunque renuncies a los beneficios que te ofrece un portátil que es precisamente eso que es un portátil y puedes aprovechar su potencia y sus periféricos integrados donde lo necesites Eso sí, si no tienes los periféricos que se necesitan para completar el setup del PC debes agregarlo a tu presupuesto Por otra parte vas a tener menos rendimiento y menos vida útil a causa de tener componentes móviles que se calientan internamente más que una torre así que la respuesta es bastante simple Si necesitas un PC potente y no es un condicionante que debas moverte lo más económico sería una torre en cuanto a potencia-precio y si por otra parte es imprescindible que debas tener un portátil ya sea porque viajas constantemente o directamente tengas que trabajar fuera de casa o de tu oficina puedes estar tranquilo que a día de hoy los portátiles pueden alcanzar una potencia óptima para jugar o trabajar sin dejarte tanto dinero como años atrás Espero haberte despejado las dudas si aún las tenías y recuerda que tienes link de compra de los dispositivos que acabamos de probar en la cajita de comentarios Yo soy Alex y nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!